La discriminación es uno de los principales problemas que enfrenta la población lésbica, gay, transexual y bisexual LGTB, según lo indicaron los especialistas en derechos humanos que disertaron en el foro organizado por la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles. En este observatorio de medios de una organización lésbica que se llama Catracha, solo en el año 2013, 26 personas de la comunidad LGTBI habían sido asesinadas por su orientación sexual. No estamos hablando de que se murió un accidente de vehículo, ni de que se cayó de un puente, no, estamos hablando de asesinatos deliberados cometidos en ocasión del odio por su identidad de género o su orientación sexual. De acuerdo a los datos que proporcionó la directora de Diaconía, Reina Rivera, en Honduras la discriminación hacia la diversidad sexual se agudizó aún más a partir del 2008. Desde el 2008, ustedes pueden ver allí cómo ha ido incrementando la violencia hacia la comunidad LGTBI en nuestra sociedad y se observa cómo incluso a partir del año 2009, que es el año que uno hace como año de corte del golpe de Estado con un año donde hubo mayor, donde aumentó la persecución hacia distintos sectores en el país. En el caso específico de la comunidad LGTBI también se incrementaron los asesinatos a la comunidad lésbico, gay y transexual. Y desde el 2008 hasta el 2013 se habían cometido 122 asesinatos, todavía no tenemos los datos del 2014, pero sospechamos que ya anda más o menos como por los 160 los asesinatos de la población LGTBI en el país. De los 122 asesinatos de personas de la comunidad LGTBI, hasta ahora solamente dos casos han sido judicializados por las autoridades competentes. Está la preocupación sobre la situación de la población LGTBI en Honduras, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en relación a Honduras la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir los homicidios y otros actos de violencia contra la comunidad LGTBI en el país. Según un reporte mundial de una organización de derechos humanos con sede en Washington, en Honduras se carece de una legislación antidiscriminación, lo cual permite arrestos arbitrarios por su conducta definida como ofensas contra la decencia. Nelly Flores, UTV